Hola amigos, estamos de vuelta en el tutorial, la parte número 3, de cómo jugar Hearth of Iron 4 con México. Bueno, en el capítulo pasado tomamos lo que era Guatemala y estamos por iniciar su guerra contra Honduras. Bien, quitamos la pausa y sigamos. Este general nos dice que no la ve clara para invadir Honduras. Le tiene miedo a los hondureños. Subamos velocidad. Y me quedé en explicarles que era esto. Esto es la tensión mundial, aquí nos dice cuánta tensión ha generado el país. En nuestro caso, México. Aquí nos dice cuánto ha generado cada uno. México ha generado bastantito. Pero quien ha generado más es Alemania. Nuestros hogares actuales. Y que demuestra que Japón está dando una paliza a las chinas. Vamos a ver. Mientras, mientras nosotros nos seguimos desarrollando. Uyuyuy. Japón. Vean nada más por dónde entró Japón. Japón está por casi toda la frontera con Mongolia. Y Japón tiene todas estas signas. Japón tiene un foco para invadir todo esto. Vamos a ver si en esta partida lo logra. Porque no siempre lo logra. A veces Japón sale muy fuerte. Y a todo el mundo patea. Esto se me va, se me va, se me va, se me va. Aquí está. Bueno. Como podrán ver, ya tenemos más oídicas civiles. Como les había comentado, ya tenemos nueve. Se va creando más rápido, vean. Va subiendo ahí. Poco a poco. La velocidad. Este foco me interesaba. Casilla de investigación adicional. Para que podamos tener más tecnología, más investigación de tecnología. Para pronto poder hacer desembarcos en Cuba, Haití, Santo Domingo, etc. El siguiente país es Honduras. Vamos a ver qué nos va a dar Honduras cuando nos invadamos. Honduras tiene una fábrica civil y dos fábricas militares. Bueno, algo es algo. Y tiene territorio ahí. Recursos naturales, solamente seis de cromo. Bien, está bien. Nos sirve. El cromo sirve para hacer barcos y tanques. Por el momento no lo necesitan, pero a futuro sí. Excavación. Bien. Vamos a ir con la tecnología naval. Y vamos a desarrollar el desembarco. Sin esta tecnología no se puede hacer un desembarco de un país a otro a la hora de la guerra. Bien, ya tenemos números verdes con artillería. Vamos a crear más divisiones. Ocho divisiones. Ocho y cuatro. Veintiséis. Veintidós. Dos más. Ahí está. Y van a aparecer aquí. Algunos soldados murieron, por lo cual ya no están entrenados al cien por ciento. Los ponemos a entrenar a todos. Eso va a ser rápido. Vamos a desarrollar este barquito, que es el destructor, que este protege los bomberos. Y ya están entrenados otra vez. Todos. Este plan de batalla no me gustó. ¿Cómo los borramos? Los borramos así. Y seleccionamos el plan de batalla. Borré la línea de frente. La vuelvo a crear. Y pongo el plan de batalla así. Ahí está. Se ve mejor. Me gusta más. El siguiente foco. Para tener este foco, tenemos que tener cincuenta fábricas civiles. Tenemos veintidós. Nos falta mucho. Bueno, vamos a desarrollar la esforza naval, que esta nos da tres hostilleros más. Ya tenemos la casilla de investigación nueva. Pues yo creo que esta, ¿no? Vamos, espera. El equipo de apoyo. Este es importante. Y solo son sesenta y ocho días. No nos quita mucho. Los aviones. Los aviones. Es sencillo. Si ya tenemos aviones, ya tenemos alas seleccionadas. Damos clic. Normal, clic izquierdo. Y con el clic derecho movemos al aeródromo que éramos. En este caso voy a moverlo al aeródromo de Guatemala. Y van a llegar aquí. Cuando lleguen. Ya están aquí. Vamos a asignar que es una misión. Vamos a hacer asignar todo. Y seleccionamos apoyo aéreo cercano. Y clic derecho. Y clic derecho. Sobre la zona. Y aquí ya me marca en verde. Que mis aviones van a darme apoyo aéreo cercano a todo esto. Desde Guatemala a Panamá. Los aviones tienen esta capacidad de proteger a mis ejércitos. Ahora bien. Vamos a aumentar el reclutamiento porque tenemos poco mano de obra. Vamos a hacer reclutamiento limitado. Vamos a desarrollar. Estrategias de combate dice. Recuperación de división. Expertos en blindados. Aérea en avance. Esta. O sea que la división se recupere más rápido. Ya se unieron los aliados. Esfuerzo naval. Perfecto. Le acuerdan a Munich. Donde acuerdan no pactar la guerra. Y Hitler después se ríe de ellos. Bueno sigamos ahora con el foco del militarismo. Con este foco nos va a dar una cantidad impresionante. De mano de obra. Pero va a llegar aquí al millón casi. Bueno. Guatemala. Liga Honduras. Cuando es la guerra. 10 de noviembre. Estamos a unos meses. Perfecto. Ya tenemos el desembarco. Ahora sí vamos a desarrollar. Ahora sí vamos a desarrollar. Perfecto. El equipo de campaña de ingeniería. Esto es buenísimo para las defensas. Y pronto va a estar el barquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están haciendo buenos desembarcos. La Alemania está creciendo. Poca mano de obra. Vean nada más. Así que tengo poca mano de obra. Ya serían las unidades. Las 10 que mandé a crear por acá. Aquí están. Aquí están. Pero no están entrenadas. Vamos a entrenarlas. Perfecto. Ya tenemos destructores. Pongamos pausa. ¿Qué otra tecnología nos conviene desarrollar? La doctrina de combate. Vamos a hacer la doctrina de combate de fuego superior. Ya que no tenemos tanta mano de obra. Tenemos una buena cantidad de maniobra. Pero no. No tanta. Es preferible gastar en armas. Si su general tiene más doctrinas de combate desarrolladas. Es más probable que gane. Así que es importante. Aunque tardan bastantito. En los de 5 días es mucho. Pero vale la pena. En cuanto estas divisiones estén entrenadas. Van directo con el general. Ya estamos creándonos por acá. Veamos cómo vamos a hacer la logística. Nos faltan 3 cañones de artillería. Ya no nos falta nada. Bien, bien. Tenemos una buena producción. Vamos a construir más fábricas y vidas. Por acá. Con el norte. Otras 4. ¿Dónde más? Aquí. Y listo. La guerra con Guatemala. Ya vamos. Digo, Honduras. Vamos, Honduras. Esto va a acabar rapidito. Honduras no tiene nada. Tres divisiones. Militarismo. 800.000 hombres. Wow. Juventud militar nos va a dar más hombres. Y El Salvador. El Salvador está preocupado porque siguen ellos. Y después de ellos, siguen ellos. Sigue Salvador. Para invasiones anfibias se recomienda que tengamos marinos. Estudamos todos los estados. Y listo. Necesitamos más acero. Compramos más acero. Y el siguiente que vamos a desarrollar van a ser los marinos en cuanto se desarrolle este. Seguirán los marinos. Y acá están entrenados. Rodiemos a El Salvador, que es el siguiente objetivo de México. Falta producción de equipo. No estamos construyendo aviones. Vamos a empezar a construir apoyo aéreo cercano. Aviones son importantes en el juego. Acerquemos más nuestros avioncitos por aquí. Este aerodromo. Nos tumbaron. Ahí decía. Seis. Nos tumbaron seis. Tenemos doce. Bueno. Esta división casi está. Casi está entrenada. Listo. Paramos el entrenamiento. Y los asignamos. Con el clic derecho. Y ahora sí. Con el botón control. Y clic izquierdo. Todos. Analizados. Acá ya salió un más. Vamos a empezar. Un punto militar. Listo. Para militarismo. El foco que estoy desarrollando es para tener el fascismo ideológico. Nos va a dar más velocidad de ataque a nuestros dirigentes. Y vamos a desarrollar a los marinos. Con estos. Con nuestros seres en invasión a familias. Estos señores. Estos señores. Estos señores de aquí van a ser los. Los marinos. Y ahorita les enseño cómo. De divisiones que ya tienes creadas. Puedes crear divisiones. Vamos. Para que no va a estar sacando divisiones nuevas. O sea. Esperando. Si ya tienen los recursos. Si ya tienen los hombres. Puedes transformar estas. En. En marinos. Así que estos van a ser marinos. Vamos a ver por acá. Esta división. Esta que se cree normal. Esta se va a crear. Acá. La investigación de armas. Arma rápida. Y nuestro enfoque. Industrial. Arma rápida. Perfecto. No hemos creado barcos. Ya tenemos convoyes. Vamos a crear un destructor. Faltan recursos. Más acero. Compramos más acero. Tanques. Por un momento nacional necesario. Armas de P2. Y tenemos que empezar a crear lo que son. Los equipos de apoyo. Esto va primordial antes de los ayeres. Así que no surgen las fábricas. Militares. Estos vamos a crear. Bien. Les digo es más rápido ya. Una vez ahorramos la carrera. Chicos. Lo va. Que ya están los nazis. Con todo por allá. Vamos a hacer listas. Italia tomó la roña. Y ven. Los nazis ya. Dividieron. Che. Juegos de la República Checa. Y. Quedaron en Eslovaquia. Y la guerra. Está por empezar en Europa. Estamos en el 39. México. Muy campanante por acá. Tomando territorios. Nosotros. 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 Otro cuarto para los marinos. 82 días. Para la noche. Los barquitos. Salgan aquí. Yurucaratán. Si ustedes seleccionan aquí. Pueden seleccionar cualquier puerto. En este caso. Yo selecciono Yurucaratán. Cargo. Sin plantillas. Dice. Equipo de apoyo. Bueno. No tenemos el equipo de apoyo suficiente. La mano debo haber subido. Tenemos nuestro primer barco. Pongamos pausa. Rápido. Les explico. Como funcionan los barcos. Pero primero. Asignamos un almirante. A ver. Este barco. Va a ser parte de la floca. Aquí quitamos el nombre. Vamos a ponerme. Flota de golfo. Flota. De golfo. Bien. La flota de golfo. Se va a encargar. De vigilar. Los convoes. Vamos a poner aquí. Y clic izquierdo. En el mar. Que vamos a seleccionar. Este mar. Este mar. Y es genial. Las flotas pueden vigilar. Tres mares. A la vez. Que sean adyacentes. O sea. Que estén pegados. No pueden vigilar. Este. Y este. Y aquel. No. Tienen que ser pegados. Si. Si. En este caso. Pues ya aquí ya está. Ya la flota ya está creada. Y. Para que los barcos. Se creen directamente. Vayan a la flota. Vamos aquí. Yucatán. Yucatán. Que se vayan todos los barcos. Que se salgan de aquí. A la flota de golfo. Y ya. Cada barco que vaya saliendo. Se va a ir directamente a esta flota. Y no nos preocupamos de más. Y listo. Ya estamos vigilando. Las costas. Como vemos aquí. En. Mapa naval. Tenemos las costas cubiertas. Podemos invadir. Todas estas costas. Los marinos. Vamos a dar. 50 días. Vamos a poner. Entre las opciones. Para que nos aumenten. Experiencia de crédito. Ya no conseguimos. Los reinos del terror. Ok. Son efectos que nos daban. Subyugada a otras poblaciones. Pero lo tenemos aquí. Con este señor. Con un plotar. Con el escape. En el terror. Listo. No hay problema. Fácil. Y sensible. Dice. Y si la influencia de Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos quiere. Ponernos una influencia democrática. Pues no lo van a lograr. Gringos. Y tal. Señora deje. Hmm. Qué verdad. Alemania es el pacto. Molotov-Polimientor. Que es un pacto. De nueva lesión. Que los alemanes. Rompen después. Bueno. Por lo pronto. Tenemos todos los puntos. Que le damos aquí. Vamos al foco. Después de su ejército. Este foco. Nos va a ayudar a desarrollar. Armas más fuertes. Vamos a declarar. Ya. En salvador. Y vamos a acabar con todos los malas de la trucha. Ah. Ahí están. Problemas. Algunos más. Tenemos bastantes divisiones. Tenemos más divisiones. Nosotros vamos a dar. Pero con eso estamos perdidos. Ya podemos resolver las armas. Bien. Vamos a mejorar nuestras armas de combate. Están teniendo problemas. Acá. Pero una vez cayendo. Este. Todas las fuerzas. Van a rodear. A los que se desarrollaron. Y lo van a dejar sin opciones. Así. No nos preocupamos. Por lo pronto. Están por causa. Y una vez vamos justificando la guerra de Nicaragua. Vamos a ponerle más malinos. Vamos a ponerle más malinos. Lo de la guerra de Nicaragua. Vamos a ponerle más malinos. Lo de la guerra de Nicaragua. Y la guerra de Nicaragua. Vamos a ponerle más malinos. Todos, todos, marinas, y listo, solo marinas todos. Cambiemos su logo, y le pongamos de color azul. Vamos a asesinar este canal, y luego vamos a hacer un plan de ataque a Cuba, que Cuba después de Nicaragua va a ser el siguiente objetivo. El ataque en la base es así, se selecciona con un clic izquierdo, aquí, que es operación de inversión a la base, y con el mismo clic izquierdo sobre el puerto que salimos. Y nuevamente, el objetivo, con el clic derecho, izquierdo y derecho. Se selecciona la mano porque es la capital, vamos a invadir directamente a la capital, si la Cuba le toma una capital en un golpe, Cuba se rinde. Listo. Dice que, faltan 70 días. Perfecto, 70 días, va a estar listo el plan de ataque. Y si podemos invadir porque tenemos el control, normal, de por donde va a pasar la operación. Tenemos dos barcos, sigamos con la guerra con el salvador. El salvador da guerra, pero no cede. No cede, pero se deben. Tres días y cae el salvador. Tres días y cae el salvador. Tres días y cae el salvador. Esto sería todo por hoy, yo me despido, después seguiremos haciendo más tutoriales, como jugar con un médico, si les gusta denle like, suscribanse al canal y comentarios abajo, pues todo lo voy a leer, así que nos vemos, hasta luego.